bien entonces vamos con la actividad número 2 dice que le damos la información para saber cómo se aplican las cónicas que son las cónicas son unas figuras geométricas como estas son parecidas a un triángulo pero su base es redonda no estas figuras son las que les podemos llamar cónicas ya son las famosas cónicas entonces que lo que vamos a ver vamos a ver cómo estas figuras las cónicas están inmersas o se encuentran en el espacio se encuentran en el cielo se encuentran en los astros entonces el primero que se dio cuenta de que estas figuras geométricas estaban en el espacio fue el señor homero él era un escritor hacia poemas y en estos poemas él describía como el espacio estaba conformado por muchos muchas figuras cónicas la primera figura cónica que vamos a analizar es la circunferencia cuál es la circunferencia esta es la circunferencia estas son las circunferencias las circunferencias son un símbolo fundamental de la humanidad los observadores antiguos quedaron fascinados cuando vieron que día a día las estrellas y el sol describían circunferencias en todo en torno a la tierra más adelante se observó que las salidas y puestas del sol no siempre se producen bajo el mismo trasfondo de estrellas sino que estas parecían moverse a su vez a lo largo de una franja a la que se denominó elíptica entonces a esta parte de como se ocultaba el sol volvía a salir porque se ocultaba a esta forma en que el sol lo hacía se llamó elíptica también es una figura geométrica y entonces dice el sol por tanto estaba dotado de dos movimientos uno como del resto de las estrellas y otro especifico de periodicidad anual o sea cada año daba otro movimiento el sol para los antiguos era un dios la fuente de vida y se denominaba con el vocablo egipcio sun pero con n no como son las conexiones no son o son con n que significa ser viviente salió el término zodíaco de aquí sale el término zodíaco con el que se designa a las constelaciones de la eclíptica pero estas sencillas creencias fueron pronto abandonadas cuando el hombre antiguo se dio cuenta de que no explicaban algunos de los fenómenos del cielo luego analizamos la elipse el tercer discípulo de copérnico fue kepler fue un crítico no obstante con su maestro ya clepe a ver el tercer discípulo de copérnico fue kepler entonces kepler era discípulo de copérnico pero era un crítico era una persona que siempre estaba dudando o poniendo en tela de juicio todos sus sus argumentos pero eso de todo no es malo no porque él lo hacía con fines investigativos entonces él pudo definir que los planetas se mueven describiendo caminos elípticos es decir los caminos y los planetas siguen un camino elíptico mira así va siguiendo ese es el camino que siguen los planetas el sol la luna todos los planetas siguen este camino ya entonces se puede decir qué el movimiento la velocidad de su movimiento no es uniforme sino que a tiempos iguales las áreas que barren los radio vectores son iguales y los cubos de los semejes mayores son proporcionales a los cuadrados de los tiempos empleados en recorrerlas bueno parece el término bien confuso no pero básicamente lo que quiere expresar es que el tiempo del movimiento en que el planeta gira los planetas giran en su en su eje eclíptico no es el mismo no puede ser que de aquí acá como van a una misma trayectoria en una inclinación es un tiempo en esta parte que curva es otro tiempo en esta parte que puede subir pueden haber fuerzas que están contra el movimiento de los planetas y se demora otro tiempo básicamente eso es lo que quiere decir en términos un poquito más científicos y la parábola e hipérbole si si la excentricidad de la cónica es uno o más de uno los cometas describen parábolas o hipérbolas respectivamente lo cual provoca que no vuelvan a aparecer poco se sabe sobre ellos incluso a medida es complicado cuando hablamos de parábola o hipérbola estamos hablando de este tipo de figuras mira esto es la hipérbola si entonces son figuras que se forman figuras gemétricas que están dentro de una circunferencia no es la trayectoria que puede que llevan los cometas llevan los cometas y también a ver si son la trayectoria de los cometas de uno o más cometas eso básicamente no la física del universo es muy bonita es algo bien especial y mira que a veces no encontramos la matemática en que la podríamos aplicar no pero esta es una forma de aplicar las teorías científicas asociadas con los cuerpos geométricos si entonces la física del universo conservando estos supuestos básicos respecto al movimiento de los cuerpos celestes ha avanzado mucho en los últimos tiempos pero es imposible cualquier reseña de este tipo si no se menciona aquel oscuro funcionario de la oficina suiza de patentes que en 1905 y a través de tres artículos revolucionó la física moderna este funcionario fue albert eisten fue uno una persona que revolucionó el conocimiento científico el primero estableció la existencia real de las moléculas por el segundo sobre óptica física recibió el premio el premio nobel y el tercero esbozó las líneas generales de la teoría de la relatividad base de las cuales investigaciones sobre el cosmos y este hombre se llama claro está albert eisten albert eisten fue uno de los científicos físicos matemáticos más famosos y más que más aportó a la ciencia de quien realmente dio las bases de la ciencia que ahora tenemos el encontró puso los fundamentos puso las primeras teorías que actuales sobre temas muy actuales cuál es la actividad que dice dibuja los astros que se nombran en el texto con sus trayectorias correspondientes y adjunta a tu producto comunicas comunicacional de fin de proyecto es decir que tenemos que dibujar todos los astros que aparecen aquí mira que por aquí nos hablaba de los planetas de los cometas del sol de la luna entonces en vista de que aquí nos habla de este tema aquí en mi blog te deja yo todo esto nada la hipérbola mira como los cometas la parábola la elipse la circunferencia del sol en el medio aquí mira aquí para que veas como una parábola se forma con el movimiento de los cometas plano de la elíptica los planetas el cinturón de asteroides todo esto es relacionado a la lectura ya la elíptica los planetas la que acabamos de ver todo esto relacionado a la lectura vamos avanzando muy bonito muy interesante este tema este tema corresponde al área de matemáticas actividad 3 analiza la información sobre la ecuación cartesiana de la circunferencia la parábola la hélice y la hipérbola de la página mira de la página 76 a las 96 o sea tienes que ver 20 páginas del texto de matemáticas de segundo como es bastante no te las voy a dejar aquí porque está bastante pero aquí en mi blog si tú eres de primero o de tercero aquí te estoy dejando mira el libro de matemáticas aquí está el libro de matemáticas y donde tú lo puedes haces un clic aquí y ya lo puedes encontrar este libro de matemáticas bien vamos a ver dice que ya y dentro de este libro de matemáticas vamos a la página 80 y la página 92 en la página 80 tenemos que hacer resolver el ejercicio 2 y en la página 92 tenemos que resolver el ejercicio 1 entonces mira aquí te estoy dejando el taller de la página 80 el taller a b y se te dice el ejercicio número 2 ese es el que te dice bien para resolver el primer literal a primero escribimos la ecuación cartesiana que es x menos al cuadrado más y menos de elevado al cuadrado igual a el cuadrado es la ecuación cartesiana este es a y este este vamos a reemplazarlo no quedaría entonces x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado es igual al radio al cuadrado que sería 2 elevado al cuadrado tenemos entonces x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 0 es que al cuadrado mira puedes poner la respuesta de la siguiente manera y 2 al cuadrado es 4 no ahora si tienes que resolverlo en producto notable quedaría x cuadrado menos 2 x cuadrado más 1 más y al cuadrado que y quedaría el 4 positivo quedaría menos 4 igual a 0 quedaría entonces x cuadrado más y cuadrado menos 2 x menos 3 igual a 0 este sería entonces la respuesta y ahora vamos a hacer la gráfica porque recuerda que te piden el gráfico no vamos a atrasar entonces el eje de las x y luego el eje de las y localizamos el punto el primer punto sería el 1 0 sería aquí entonces ese sería entonces el vector a saldría desde el origen hasta el punto 1 a vector no y tiene de radio igual a 2 a partir de ahí hacemos la gráfica de la circunferencia y que radio sea 2 bien y vamos a dibujar a marcarlo desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia muy bien entonces la de radio igual a 2 y el nombre de la circunferencia sería x menos 1 elevado al cuadrado más y cuadrado que es igual a 4 de esta manera resolvemos el primer ejercicio bien entonces aquí te dejo todos los ejercicios resueltos mira la resolución del ejercicio a y creo que lo puedes imprimir o te aconsejo que lo escribas no te lo dejo aquí ve todo con su gráfico a y b no y el c este es el c también te dejo los ejercicios resueltos de la página 92 el a el b y el c déjame ver si la página 92 estoy mal si el ejercicio 1 de la página 92 a b c es el mismo caso no es el mismo la misma fórmula y los mismos ejercicios ejercicios bueno los mismos ejercicios no los mismos el mismo sentido no a b y c y de aquí va a encontrar todo ya resuelto gracias por suscribirte a mi canal y gracias por ver mis vídeos si te gusta comparte dame like escríbeme algo cuéntame de qué ciudad eres cuéntame cómo te ha ido en estos tiempos de pandemia muchas gracias por estar aquí y muchas pero muchas bendiciones y un abrazo a la distancia hasta pronto